Luego que la policía del Cesar diera a conocer un listado con los delincuentes más buscados, uno de los señalados por las autoridades afirma que no ha cometido ninguna acción delincuencial, que por el contrario, fue denunciado injustamente por abuso sexual con menor de edad y esto no lo convierte en un criminal. Así lo manifestó su esposa a este medio de comunicación. Mi esposa se llama Carlos Julio Espino Romero, algo que también aparece entre los más buscados con apellido distorsionado y aparece con un alias al cual él nunca ha tenido. Está requerido por el delito de violación a menor de 14 años, que eso desconocemos de dónde sale y por qué están acusándolos sin tener un argumento. Necesitamos esos argumentos, necesitamos saber la verdad. Mi esposo Julio Espino, él es cantautor muy reconocido aquí en Valledupán, al cual siempre se ha dedicado a su música. Para el año pasado, desafortunadamente, nos cayó una maldad, por decirlo así, de parte de una exusuaria que yo tenía, una madre usuaria, llamada Lisbeth Ahumara. Ella cogió a su niña y pues dijo que durante un periodo al cual la niña no estaba yendo a clase, porque eso fue para la semana de vacaciones que nos daba en el mes de julio, la niña que estaba jugando. Y le dice ella que como nunca la vio y le miró su parte, y el chocho la niña lo tenía rojo, la niña que comenta que mi esposo le había jalado el portavoz y le tocó el chocho. Luego de eso, no fue ni siquiera capaz, como madre de verdad que podía estar preocupada en su hija, pues enseguida moverse, pellizcarse, no se quedó. Y lo que hizo fue decirle un tercero, como para que me lo dijeran a mí. Cuando me lo dice la vecina, me dice, yo no creo en eso de ustedes porque yo tengo a mi niña aquí. Más daño a esa niña que yo tenía ahí. Resulta que ella se quedó así, yo fui y averigué el asunto. Ella dijo, no señor, lo que pasó un día cualquiera, la niña se estaba rascando, y yo le pregunté qué tenía y me dice que yo me tocó el chocho y me jaló el portavoz. Ella enseguida, pues, y que, no, después dijo mentira, mamá, a mí nadie me ha tocado. Bueno, yo le dije, la verdad es que cuando uno le pasa un caso de eso como madre, uno se pellizca y uno va primero a hacerle averiguación médica. Uno lo lleva a un médico, no se queda hablando con otras personas. No, lo que pasa es que, ¿para qué? Si ahí no había nada, ahí no pasó nada. Y mi esposo, pues, dijo que no me metí en problemas, ¿qué tal? Porque la niña le dijo sí, dijo que no. Entonces, yo le dije, bueno, que no me vaya a dañar mi hoja de vida. Parece que le hubiera dicho, fue, dañanos. Porque ella vino y cogió a otra niña que ni siquiera existía en mi hogar, llamada Ofir Sofía, hija de Keila Medina, al cual la encerró en un apartamento de una amiga de ella, cerca donde vivíamos y comenzaron a decirle mormonocidades a la niña. ¿Por qué cree usted que esta persona hace los señalamientos en contra de su esposo? La verdad es que desconocemos el hecho y eso quiero saber. Yo quisiera que ella misma tuviera la facultad, tuviera ese valor que tenemos nosotros, como lo estamos haciendo, que enfrente la situación, que diga el por qué lo ha hecho, porque no sabemos a qué se debe. La ama de casa asegura que a raíz de estos hechos cerró el hogar de bienestar que tenía en su vivienda y que la vida de su familia y la de su esposo sea afectado por las acusaciones en su contra. Las autoridades manifestaron que el caso está siendo investigado y que actualmente hay una orden de captura en contra suya por el delito de acto sexual con menor de 14 años. De una vez, el día 16 de octubre del año pasado, al ver que ha pasado esto, pues enseguida me quitaron todos mis derechos, sin tener, sin medir cuenta de nada, sin averiguar nada, enseguida me quitaron todos mis derechos. Llegó a mi casa Nayibis, la doctora Nayibis, coordinadora del bienestar, y la doctora Ofelia, que es supervisora de la asociación donde yo pertenecía, Generación Futura. Esas señoras enseguida lo que hicieron fue llevarse los datos de mi esposo y de pronto armar todo este paquete, este alboroto que hay sin averiguar. Dijo que por favor, nos den una aclaración, necesitamos una respuesta en cuanto a esto, que sea concreta, que de verdad salga a la luz qué es lo que está pasando, quién es el culpable de haber sacado y dañarle la reputación a mi esposo de esta manera. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz Cesar.